Y a veces tentación, el amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Y estamos aquí recibiendo nuevamente a nuestro amigo Sergio Álvarez, que es coach gestal, director de Consult Group, consultora de innovación y marketing, docente, conferencista, seminarista y todo lo que quieran. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Vos sabés que la gente, yo voy a ser ordinario, pero la gente, coach, la palabra coach, la empezó a sentir, y dígame si no me equivoco, con Tinelli Argentina y con los programas esos que tenían un coach, el coach de él, el coach. Y como por ahí se empezó a poner en voz populi, pero coach gestal, ¿qué viene a ser? A ver, nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas, a ti, a Doña María. A cualquiera. Para que acepten su pasado, construyan su nuevo futuro y especialmente el presente. Y disfruten el presente. Acepten el presente, o sea, trabajen, trabajamos ayudándolos, acompañándolos, no ayudándolos, acompañándolos a el hoy y el ahora. Bien. Lo cual muchas veces estamos viviendo permanentemente en el pasado o permanentemente en el futuro y nos olvidamos de hoy. Claro, porque es un instante el hoy. Yo siempre digo, ¿no? Hay dos días a la semana que no existen, ni ayer ni mañana. Ayer ya está, ya pasó. Mañana no tengo idea de lo que va a pasar. Y como dicen, es vivir el presente que es un regalo. Por eso se le llama presente. Pero, ¿por qué cuesta tanto vivir en el presente y dejar un poquito el pasado y el futuro? ¿Sabes qué pasa? De que, lógicamente, el pasado es nuestra historia. Entonces, de ahí, a partir de ahí, son nuestras herramientas que tenemos para vivir el futuro. Entonces, todo, muchas veces, o sea, dependemos muchas veces de cómo nos criaron, cómo fue nuestra historia, es cómo estamos viviendo nuestro presente. Pero estamos, muchos nos enseñan justamente, bueno, vamos a vivir en el presente. ¿Qué vas a hacer dentro de los próximos cinco años? ¿Cómo te ves? Y es una incertidumbre que tenemos. Y ahí es donde nos olvidamos de vivir el presente. ¿Me explico? Y pensamos de que va a ser todo, va a ser siempre igual y no necesariamente. Y las grandes circunstancias, las cosas fuertes que nos pasan en la vida, hace que nos olvidemos de, perdón, hace que empecemos a valorar lo que tenemos hoy. Claro, porque a mí me pasa mucho eso en las relaciones personales, que veo y charlo con la gente y están como viviendo en el pasado. Y tiene mucho más peso el pasado de lo que creo que debería, más allá de que, obviamente, tengo que conocerlo y porque son enseñanzas todo. Pero, enseñanzas que incorporo para poder vivir el hoy. Si estoy viviendo en ayer todo el tiempo, es como... Y lo que es lamentable es que después nos quejamos de lo que viene, ¿no? Claro, porque no lo construimos. Exactamente. Y entonces, si continúas haciendo lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. La otra vez hablábamos de la naranja entera y la media naranja. Exacto. Y qué difícil que es ser una naranja entera. Porque empezamos a depender de los demás y no de las demás personas, de los trabajos, de un montón de cosas. Entonces, por eso es que es tan importante el hecho de, bueno, ¿cómo yo...? ¿Por qué no cumplo mis objetivos? Porque en enero hacemos todos los objetivos, nos planeamos. Está el primero de enero que ya nos comimos todo y etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que esperas de este año? Y empezamos a tirar ideas, ideas que son muy buenas. El asunto está que ahora está marzo. ¿Qué estás haciendo con lo que hablaste en enero? Bueno, ese es el tema. Entonces, ¿qué hace que me impida lograr eso? O sea, ¿hoy qué hice? La semana pasada, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer dentro de un mes? Y aquí, miran, este slide muestro, ¿no? Ahí están nuestros sueños. Ajá. Esos somos nosotros. Y allá están nuestros objetivos. Pero mira los obstáculos que tenemos para poder llegar ahí. Algunos familiares, que es muy fuerte, tú dirás, pero algún familiar me va a poner obstáculo para poder lograr mi objetivo. Sí. Inclusive hay personas que nos quieren mucho y no lo hacen por mal. Es por sus propios miedos. Entonces, después los pseudoamigos, los pesimistas, ni te digo, la propia sociedad, la culpa y obviamente los miedos. Entonces, poder llegar allá es muy importante y el objetivo acá principalmente es tener clarito qué es lo que quieres. Qué es lo que deseas, sin importarte lo que piensen los demás. Igual también acá dentro de ese lado, bueno, está incluido en sociedad pesimista ese dos amigos, por ejemplo, la envidia, ¿no? También. Pero por supuesto, sí. Sí, sí. Por eso que, ¿sabes qué? Yo siempre sugiero no escuches a las personas que te dicen que no. Pero para qué atiquetito ahí, no hagas nada, no cambies de trabajo, no salgas de tu zona de confort. Sí. Quédate ahí mejor, ¿para qué te vas a separar? Ahora, y con la proyección del futuro también tengo a veces problemas. ¿Cuál? Porque, no, porque tanto planificar, tanto planificar, tanto planificar, tanto planificar, es como, me pasa como con el paso de las aceitunas, no sé si lo, o sea que ya están vendiendo, peleándose por el aceite o la ganancia del aceite cuando todavía no plantaron. Sí. Y creo, y le resta importancia a lo que tenés que hacer hoy, que es plantarlo. Sí, exacto. Por eso te decía recién, vive el presente, ¿qué estoy haciendo hoy para mañana verme tal forma? Bien, ahora, vos le decías, claro, que estás, y te cuidaste en decir lo que vas, acompañás, ¿no? Exactamente. Ahora, pero no es un acompañamiento pasivo. No, no. O sea, es un acompañamiento... El objetivo, ¿sabes cuál es? Es simple. Este hago, darte cuenta de. Claro. Es eso. Entonces, ¡ah! Y bueno, y muchas veces solitos no lo podemos hacer. Por eso mismo. Entonces, ahí es nuestro trabajo como coach gestal, por eso trabajamos el hoy y el ahora, para que te des cuenta. Aceptamos, tienes que aprender a aceptar el pasado. Ok, lo acepto. Y también pensando en tu nuevo proyecto, construcción de tu nuevo futuro. ¿Cómo te quieres ver? ¿Es todo realizable? Todo es realizable. El asunto pasa por un asunto de actitud. Ganas y tenerlo claro. Y a ver, obviamente trabajas acá, debes trabajar con un universo de pacientes de varias edades, posiciones sociales, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay alguna problemática o situación de estas que no te permite vivir el hoy, que trascienda las generaciones, las edades, los Estados Unidos? Y sí, es lo que recién te decía, ¿no? Lo que cuesta en Latinoamérica, no es Uruguay solamente, el hecho del pesimismo, el hecho de que, y bueno, tengo que ir a trabajar, y qué más remedio, viste, cuando le ponen todo ese asunto. Esa carga. Muchas veces me llama la atención el hecho de que, no es mucha gracia, bueno, qué lindo día hoy, qué lindo día. Y nos falta el que dice, sí, pero este fin de semana llueve. Pero la pucha, me explico, entonces estamos permanentemente con la cosa negativa. Bueno, y espero que te dure, y esto, lo otro. Entonces, mi sugerencia siempre, bueno, ¿por qué no empezamos a ver las cosas de otra forma? El medio vaso lleno, digamos, que sería lo hoy. Exactamente, y acá tenés lo que tiene que ver con la actitud, es una fórmula que la aprendí de un español, donde la V, la V corta, tiene que ver lo que tú vales, en todos los sentidos, como persona, como trabajador. Y entre paréntesis está el conocimiento, es igual a conocimiento más experiencia. O sea, tu valor, como persona, tiene que ver cuanto más sabes, mejor, y mientras más experiencia tienes, mejor. Está todo bien. Ahora, ¿qué es lo que multiplica tu valor? Es la actitud. Porque podrás tener mucho conocimiento, mucha experiencia, pero no lo tiene la actitud, tu valor como persona se achica. ¿Me expliqué? Sí, sí, absolutamente, porque además tengo una discusión también con eso que me dicen, vos estás siempre bien. No, no, yo me predispongo cada día a cómo voy a estar, que no quiere decir que no tenga problema. Pero tú, mira, cuando yo pregunto acá, ¿cómo estás? Bien, me dicen, y yo le digo que te falta para muy bien. Bueno, estoy muy bien, entonces, ¿por qué nos dices muy bien? Claro. Y así sucesivamente, entonces, es parte de eso. Pero ahora te digo, la buena noticia, que cuando nosotros hablamos, esto que parece muy sencillo, las personas se dan cuenta, hacen un cambio 180 grados. Es impresionante. Por eso, insisto, la idea de lograr tus objetivos es, en primer lugar, no escuchar a las personas que te dicen que no, que tanto así, que, mira, te lo traje como regalo, inventé una oreja, donde te la pones y todo. No, no, ¿y qué dice? Decime, por favor. Dilo tú porque yo no lo puedo decir. Perdón. ¡Ah, me encantó! Perdón, pero no escucho boludeces. Muchas gracias. Me encantó, me la regalás. Por 200 pesos, sí, claro. Perfecto. Perfecto. Hay tantas reuniones que tendrías que ir con esto. Exactamente. Y sabes que, a mí, obviamente, que lo primero que hago, no lo hago para ti esto, sino en principio lo hice para mí. Me explico, para no escuchar a esas personas que me decían, no vas a poder, no se puede, esto imposible, etcétera, etcétera. Y lee lo que dice atrás si tenemos tiempo. Sí, lo que pasa es que ahí ya es más chiquita. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. No escuches a las personas que no son capaces de hacer algo. Estos te dirán que... ¡Ay, no veo nada! Que no se puede. Ah, que no se puede. Si quieres algo, ve por ello y punto. Exactamente. Por eso que la idea es tener justamente algo que te motive y que no lo pienses que no es posible, sino que justamente, ¿qué es lo que te motiva hoy a lograr tus objetivos? Entonces, ir por ello y punto, y no escuchar a las personas. Arranca por ahí el tema. Ya no me voy a tener que ir, pero... Me pasó a mí. ¿Sí? Claro, por eso te digo, me pasó a mí para muchas circunstancias de mi vida. Yo de los 11 años que vivo solo. Tomás. Y tuve que salir solito. Solo, solo. O sea, que sos tu padre, tu madre, tu hermano, tu todo. Exacto. Entonces tú decís, bueno, me podría haber ido por un camino y por otro. Elegí uno. Y ¿sabes qué? Hoy no me arrepiento. Bueno, otro dicho tampoco. Otro día podemos tocar ese tema. Te decía que hay un versito que si lo encuentro con las palabras exactas, te lo voy a traer, porque te dice así que cuando vos vas a emprender algo, siempre vas a tener un montón de gente alrededor que te va a decir, no, 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 no se puede. Cuando lo empieces a hacer, te va a decir, yo en realidad lo haría de otra manera. Y cuando lo lográs hacer, te dicen, yo sabía que ibas a poder, yo tenía confianza. Es brutal, es brutal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que esto le sirva a la gente y ya saben que se pueden conectar. Hay coach que te ayudan a vivir. Nosotros nos vamos ahora a la cocina con Jesús. Perfecto, Fito, porque lo que tenemos son para leer los mensajes que nos envió la gente a nuestra convocatoria de cuándo hacen los ñoquis, si el 28 o el primero, en esta conversación que hoy hemos estado, así que se nos pone la plaquita. Eber dice, buenas tardes. Los ñoquis deberían comerse el primero de marzo. Si contamos del primero de febrero, los 29 días caen el primero de marzo. Claro, si preguntan cuándo se comen en febrero, la respuesta es el 28. Jorge de Paisandú dice, hola chicos, los ñoquis se cocinan con los últimos pesos del mes. Cuenta la leyenda. En este caso sería el 28. Aguante día a día. Sara Canelones dice, hola, yo comí los ñoquis en familia el 28. Muy bien, Sara. Marcela de Gómez dice, en febrero no se comen ñoquis. Si no hay 29, no hay ñoquis. Laura de Positos nos dice, ni loca mazo en verano. Los del 29 es solo para el invierno y para comer algo calentito. Saludos. Y bueno, y la ganadora de las dos entradas que la tengo acá, me la pasaba un mensaje, es Sara Sosa de Sangrila, ganadora de la entrada doble para la obra de teatro Ella Sobre Ella, retira directamente las entradas en la puerta del Teatro Solís el 14 de marzo, Día de la Función. Y con esto nos vamos a una brevísima tanda y ya seguimos con más Día a Día.